Bueno, le vamos a dar la palabra ahora al arquitecto José María Peña, historiador y estudioso de nuestra ciudad. Él es el creador del Museo de la Ciudad y de la Feria de Antigüedades de San Telmo. José María, lo escuchamos. A mí todavía me sorprende cuando alguien se acerca y me ofrece colaborar en algo. Porque lo siento como algo muy personal. Y nosotros con Daniel nos conocemos, pero no somos tan amigos. O no éramos tan amigos. Y se juntó con amigos, leímos el libro, hicimos los comentarios generales, se hace un caso así. Sí, pero el libro era como con un gancho muy grande para poder leerlo con tranquilidad. Me invita Daniel a formar parte de la mesa y me deja el libro. Y ahí empezó un verdadero gran placer. Porque si yo tuviera que definir de alguna manera, a priori, habiendo visto las imágenes y leyendo los textos, y con la conversación previa, para mí el libro es un álbum de fotografías familiares. Tiene muchas más cosas sobre las que se podría hablar eternamente. Pero sacando del texto, frases cortas, mis saudades son declaraciones de amor. Eso es lo que uno hace cuando junta fotos en un álbum familiar. Y por eso sí, yo comprendo que se las haya llevado ahora sí. Me preocupó un poco el título, porque hace ya muchos años que a mí la palabra nostalgia me produce un escozor. ¿Por qué? Porque los porteños somos muy sensibleros. Y nos envolvemos en nostalgia, o al menos es lo que decimos. Y este libro rehabilita la palabra, porque en general la nostalgia, como la vemos nosotros, es un poco la anemia de la memoria. Porque termina siendo la historia que nosotros queremos que sea. Y tenemos muchas pruebas que eso nos es muy feliz. En este caso es absolutamente auténtica, porque no tiene nada de la melosidad que a mí me rechaza de la palabra nostalgia. Nadie puede entender que habiéndome dedicado tanto tiempo a la defensa del patrimonio, si sea así, pero es así. Felices son las contradicciones. Continúo sacando, digamos, ideas cuando en la página que aparece en la esquina de Jufra y Balcarce, en donde uno lee en la pared, porque es muy importante la fecha en que fueron sacadas estas imágenes. Porque eso es lo que le da una dimensión diferente al libro. Y esa esquina estaba más o menos abandonada y llena de grafitis y decía Bote Luder, lista 44. Y hace el comentario Daniel que en esa esquina, lo cual es cierto, estuvo una tanguería de los hermanos de Madre que se llamó Malena Alzu. Y él dice, ahora me he encontrado con la casa restaurada, a lo mejor vuelve a haber una tanguería o actividad parecida a aquella primera. Y aquí viene lo que yo pongo, que digo, todo lo que hay aquí son cuentos con continuación abierta. Es decir, no solamente él puede ampliar, cualquiera de nosotros puede seguir. Yo le puedo comentar que por una casualidad, en esa casa restaurada y discretamente restaurada, se instaló un diseñador de ropa, que era ropa pintada. Y yo lo supe por algo muy insólito. Todos tenemos en nuestra vida disparates totales, lo cual es realmente muy agradable. Y un día me llaman a mí a ofrecerme el premio Jean Cartier. Yo decía esto, María Fernanda, personaje increíble, fue tan amable, tan amable, que le dije, bueno. Entonces invité a una amiga mía que se puso las pichas mejores, todo porque había que ir de mojín, origen mojín, traje oscuro, sí, sí, no, no. Bueno, entonces llegamos, nos quisieron hacer entrar en carroza de caballos, tampoco, decimos, no, algunos sí iban en carroza de caballos, bueno, entramos, y no bien entramos, como sucede en la televisión. Todo esto tiene mucho que ver con eso que nos hace continuar lo que uno lee en el libro de Daniel. Nos separa una de estas personas con papeles y dice, usted a la mesa tal, usted allá arriba. Entonces mi amiga miró así y dijo, arriba, arriba, bueno, me voy arriba. y en la mesa había como cinco o seis personas que yo no conocía y anuncian dos o tres antes del desfile que había que hacer para recibir el premio, un desfile de modelos de ropa pintar, que era indescriptible. No pueden imaginarse lo que era eso. Entonces yo le comento a la persona que estaba al lado, que era el autor. que era el autor. Bueno, o sea que acá, yo continuo un poco diciendo que no tan debía, pero la casa se salvó con este personaje, que, bueno, colaboró con la historia barreal, y así puede seguir. Otra de las cosas que para mí son hallazgos o hay mucho corazón en este libro. En las fotografías sobre la Plaza Dorrego, Daniel pone, en este patio nuestro yo me siento en casa. Es esa toma de posesión de la ciudad. Y explicado de una manera tan simple, porque sentirse en su casa no es poca cosa. Y dice, el espacio está lleno de memoria y de raíces. Él se iba a Brasil. Son muy importantes las raíces. Hay raíces superficiales que se secan, se sacan y no importan. Pero las raíces son realmente muy importantes. Y cuando se las ve en un libro que de alguna manera los textos son muy escuetos, prima esto de el valor verdadero que se le da a las imágenes y a los textos. y ahora vamos a una de las páginas en donde hay la estación de subterráneo y un costado del Congreso y aquí pone Daniel todos estos elementos originales registrados por mi cámara en 1984 se mantienen hasta hoy. Lo cual es casi cierto. Porque el edificio y demás está. Pero yo creo que el señor que está saliendo por la escalera inclinado en ángulo agudo no creo que haya terminado y salir. Pero eso es una imagen cariñosa y tiene que ver con todo esto que a mí me transmite el libro de Afectos. Y después creo que Daniel ha manejado tiene el sello del arquitecto ya no se lo puede sacar encima porque su forma de ver pero además en todas las imágenes hay un manejo fenomenal de la luz. La luz es otro de los personajes que si no estuvieran no sé qué pasaría. Lo cual demuestra que hay quien sabe y quien intenta y es válido si intenta y se tiene como algo muy muy querible y demás pero acá hay mucho más. yo coincido con Graciela en la elección de la foto porque tiene o transmite algo que Buenos Aires para mí tiene y que no sé si mucha gente se da cuenta Daniel sin duda sí vamos a ver el libro que es Buenos Aires es una ciudad mucho más misteriosa de lo que aparentemente y esa fotografía del no me acuerdo qué página está la 29 tiene además justamente de ese manejo excelente de la luz ese personaje que mira hacia algo que muy poca gente puede saber qué es lo que es pero no importa es algo que merece detenerse y mirar que es una vez más lo que este libro transmite y después está ese final la esquina de mi infancia que una vez más está el afecto pero con una ternura muy especial y termina con el buzón que ha pasado a ser gracias a la tecnología una lindísima escultura de la cual quedan realmente muy pocos y es una lástima que lo saquen porque nadie escribe están son presencia son imágenes que a un chico que juega con la computadora a los 5 años igual uno le puede explicar que el buzón tenía tal destino y ya está ahí porque sí que es una de las razones más importantes de la vida yo le agradezco a Daniel realmente no éramos amigos éramos conocidos ahora somos amigos muchas gracias gracias gracias